Tony Cruz, ¿se perdió contra el Marino? Sí, se perdió. La verdad que íbamos con mucha ilusión, pero ya nos encontramos con un campo en muy malas condiciones para nosotros. La primera parte se nos hizo muy difícil mantener el equilibrio ya individual de cada futbolista en cada posición. No ganaban en los retos uno contra uno, mientras nosotros parecibamos que teníamos ventosas en las piernas, en el barro. Ellos pues se desplazaban mucho mejor. Ellos son un equipo muy combinativo, quizás no le iba tan bien tampoco que el campo estuviese en malas condiciones, pero desde luego se adapta mejor que nosotros. En la segunda parte yo creo que crecimos, mejoramos a medida que ya el campo se fue endureciendo un poquito. Queríamos meternos en el partido con un gol, creo que tuvimos alguna opción para hacerlo, no lo hicimos, pero bueno, nada conjetar ni al esfuerzo de los jugadores del Villa, ni tampoco al resultado, que creo que ellos estuvieron mejor en un campo porque para nosotros es comprensible que sea tan difícil poder jugar.